Hola que tal, esto es Pellibook y bienvenidos a este nuevo video, y en esta oportunidad te traigo una reseña de la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia, siendo esta la segunda película de Marvel estrenada en este año 2023. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es una película con el sello de James Gunn y también una obra muy desconectada del resto del universo Marvel, aquí el objetivo real es dar un cierre a la historia de este grupo de superhéroes manteniendo el mismo estilo que en las dos primeras entregas, pero elevando el toque emocional. Luego de que Rocket se vuelve el blanco de un psicópata intergaláctico llamado el Alto Evolucionador, Peter y compañía deberán encontrar una forma de salvarlo y acabar con la amenaza de este tiránico antagonista que tiene una obsesión por viviseccionar toda la clase de seres en persecución de una supuesta especie perfecta. Terminar esa misión los lleva a probar sus lazos como nunca antes en Guardianes de la Galaxia Vol. 3. Este último volumen comienza con los Guardianes en Nowhere, donde Star-Lord ahoga sus penas en el alcohol tras la pérdida de Gamora. El turbulento pasado de Rocket los conduce a una misión para salvar la vida del mapache, la que deberán enfrentarse al Alto Evolucionador, un científico obsesionado con crear una sociedad utópica a través de sus experimentos, así como el todopoderoso Adam Warlock, a las órdenes de la suma sacerdotisa Asheya. Una versión alternativa de Gamora, que se ha unido a los Ravagers, ayuda a los Guardianes a infiltrarse en Orgocorp. Recuperan el archivo de Rocket, pero descubren que el código ha sido eliminado. El grupo especula que Teal, uno de los asesores del Alto Evolucionador, lo tiene, por lo que parten hacia la Contratierra. Le siguen a Asheya y Adam, a quien es su creador, el Alto Evolucionador, les ordena recuperar a Rocket para su cerebro. Al llegar, los residentes ayudan al equipo a rastrear a Teal hasta la nave del Alto Evolucionador. Drax y Mantis permanecen con Gamora y Rocket, mientras Peter Quill, Groot y Nebula viajan en la nave del Alto Evolucionador. Los guardias obligan a Nebula a esperar fuera mientras Quill y Groot abordan. Drax y Mantis persiguen al grupo de Quill. El Alto Evolucionador inicia su destrucción y recreación planificada de Contratierra, que mata toda la vida en el planeta, incluida a Asheya. Cuando su nave entra en órbita, Quill y Groot saltan y matan a Teal. Recuperando el código de él, Gamora llega con una nave para rescatarlos, mientras que Nebula, Mantis y Drax abordan la nave del Alto Evolucionador para escapar del planeta. Los guardianes rescatan a los animales y a la tripulación que estaba en la nave y los llevan a bordo de Nowhere. Quill casi muere tratando de cruzar, pero es salvado por Adam, quien cambió de opinión después de ser salvado por Groot. Posteriormente, Quill deja a los guardianes y le otorga a la Capitanía Rocket antes de partir hacia la Tierra para reunirse con su abuelo Jason. Mantis se embarca en un viaje de autodescubrimiento con los habiliscos, Gamora se reúne con los Ravagers y Nebula y Drax permanecen en Nowhere para criar a los niños rescatados. Y bien no hay fecha confirmada para el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 en la plataforma de Disney+. No queda más que esperar para poder ver nuevamente este grupo de héroes en la pantalla y disfrutar de esta última despedida del grupo original de Guardianes de la Galaxia. Y qué otras películas, series o libros te gustaría ver en este canal. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.